Por ejemplo, con uno de los voceros oficiosos, este es el vocero oficial, que se adorna y después están los voceros oficiosos que tienen más poder, que son algunos comunicadores de la señal La Nación Más, algunos de NTN, la cadena de medios de la derecha, de los sectores del privilegio. Uno de ellos es Luis Majul. Y dice, che, qué barbaridad lo que dice Majul. Porque uno como que se horroriza y se queda en la anécdota de lo que dice. Por ejemplo, esta barbaridad que dice Majul. Lo escuchamos. Viste que la gente pide en los semáforos, ¿no? Yo normalmente cuando puedo y estoy en el semáforo, le doy a la gente que pide en los semáforos. Viste que hay gente que pide en los semáforos y que además tiene una discapacidad. Y hay unos poquísimos que se hacen los discapacitados y piden. A mí esos poquísimos, me habrá tocado una vez, dos veces, se me mezcla la tristeza con la indignación y la piel de gallina. Se entiende, ¿no? Sí, sí. Que no te haga el rengo, me da cosa. ¿Cómo puede ser que se hagan los discapacitados para pedir en los semáforos? Hay que ir a pedir un semáforo, aunque te estés haciendo el discapacitado. Tenés que estar en una situación no muy cómoda para plantear que tu posibilidad de vida está en ir a pedir plata en un semáforo. ¿No pensaste, Majul, eso? Desde la comodidad de tu poltrona, de tu sillón, con tu esfuerzo, con tu talento, con todo lo que quieras. Con tu impunidad. Bueno, pero en una situación distinta, esa de la persona que tiene que ir a pedir a una esquina. Aún en aquellos casos donde finjan una discapacidad para ver si conmueven a alguien un poco más y recaudan un poquito más. Hay que ir a una esquina a pedir plata como medio de vida. Bueno, Majul se hace el sorprendido y plantea eso, ¿no? En términos generales. Pero la verdad está en lo que están viendo ustedes abajo, en el zócalo. El gobierno pretende dar de baja más de la mitad de las pensiones por discapacidad. Y vuelvo, maldad, crueldad, ¿cómo lo llama? Quieren dar de baja más de la mitad de las pensiones por discapacidad. Lo dijo la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Dice que más del 80% de las pensiones estarían mal entregadas. Más del 80% de las pensiones estarían mal entregadas. Entonces van a decidir que en realidad vos tenés una dificultad para caminar, pero no es tanto como para que recibas una pensión. Tenés dos ojos y ves de uno solo, bueno, che, tampoco es para tanto. Por supuesto que esto viene acompañado del recorte de fondos para atender a las personas con discapacidad hacia las provincias, los medicamentos, las diálisis, los elementos que hacen falta. Hay cerca de 500.000 personas que están afectadas. Provincia de Buenos Aires es de las más importantes, naturalmente, una cuestión de densidad demográfica. Bueno, las pensiones no contributivas van a cobrar ahora con el aumento que se acordó, porque vienen actadas, vienen de la mano de los aumentos a jubilados y pensionados, están en el mismo renglón. Entonces, a partir de abril, con el aumento y con el bono, con el aumento, la pensión va a ser de 119.898, 120.000 pesos. Con el bono, 189.000, 190.000 pesos, que se les va a pagar en dos veces. En dos pagos, en dos cuotas. Adorni, bueno, justo los otros días no lo tratamos, porque Adorni dijo, no, no son dos cuotas, es desdoblado. Es maravilloso, maravilloso. No, no es en dos, no es en cuotas, es desdoblado. Es en partes. Bueno, una maravilla. O sea, 190.000 pesos, una pensión por discapacidad. O sea, y dice Petovelo que el 80% está mal dada, que el 80% no existiría. O sea, la gente, el que es hacer el trámite para decir, yo tengo un hijo discapacitado, así que les puedo contar lo que son los trámites. Un hijo que no tiene una pensión y demás. Solo obtener el certificado de discapacidad. El CUD, el certificado único de discapacidad. Hay que hacer trámites, pasar por juntas médicas. Para obtener una jubilación laboral. El trámite río que hay que hacer. Por la cantidad de oficinas que hay que pasar. Para que ven esta miserable, a decir que el 80% está mal entregada. Por 190.000 míseros pesos que cobraron a partir de este mes, en dos veces. Escuchemos en la televisión pública a una colega, discapacitada ya también, especialista en el tema, que contaba cómo es el tema de las pensiones. La escuchamos. Hay 5.200.000 personas con discapacidad en Argentina, según el Censo de 2010. El Censo Nuevo no ha procesado los datos aún de las personas con discapacidad. Y 8 de cada 10 personas no tiene empleo. Por eso es muy importante pensar por qué son necesarias las pensiones por discapacidad, porque muchas de las personas que las cobran no tienen empleo. ¿Cómo tramitarla? Bien, entonces, hay que ingresar a la web de mi ANSES o a la app con el CUIT y la clave de la seguridad social. Hay que tramitar el certificado médico oficial, que es el CMO, en hospitales públicos o en centros de salud. Se puede tramitar digital o en papel con un código QR. Si lo tramitamos en digital, va directo por sistema a la Agencia Nacional de Discapacidad y se vincula al expediente. Y si lo tramitamos en papel, lo podemos retirar en el ANSES o en la ANDIS. Lo completa el médico y lo llevamos o lo enviamos por correo a la Agencia de Discapacidad. ¿Quiénes pueden tramitar las pensiones no contributivas? Quienes sean personas argentinas, nativas o naturalizadas. Si son extranjeros, tienen que tener una residencia mínima de 10 años. Ah, importante este dato. Exactamente, una residencia mínima continua de 10 años. Y para menores de edad, sus padres, madres o tutores deben tener una residencia mínima de 3 años continua. Sí. Otros requisitos, menos de 65 años, no percibir jubilación o pensión. En el caso de menores de edad, que los ingresos familiares no superen 4 jubilaciones mínimas. Hay algo que es importante decir, que es compatible con el empleo, ya sea en relación de dependencia, si la persona es monotributista o autónoma. Y no debe percibir un salario que supere los 4 haberes jubilatorios mínimos. Bueno, aparte de todo este universo que describía la colega, que son los pocos y pocas que tienen pensiones no contributivas, se los quieren recortar. Petoele lo dice, el 80% de las pensiones están más dadas. Y tiene un comunicador oficioso, el vocero oficioso, que dice esto que escuchamos. Viste que la gente pide en los semáforos, ¿no? Yo normalmente cuando puedo y estoy en el semáforo, le doy a la gente que pide en los semáforos. Viste que hay gente que pide en los semáforos y que además tiene una discapacidad. Y hay unos poquísimos, ¿eh? Que se hacen los discapacitados y piden. A mí esos poquísimos, me habrá tocado una vez, dos veces, se me mezcla la tristeza con la indignación y la piel de gallina. Se entiende, ¿no? Lo considero un doble fraude. Bueno. A mí hay otro tipo de personajes que me generan cosas, no le digo similares a lo que dice Majul, mucho peores. Entre ellos está Majul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!